Bienvenidos a Colombia Antigua, la historia es para compartirla sin egoísmo, es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado, esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Después de su sometimiento a la justicia el 19 de julio de 1991, Pablo Escobar permanece en la cárcel de la Catedral de Envigado, Antioquia, 406 días. Luego de muchas especulaciones sobre los lujos y violaciones a la ley, el Fiscal General de la Nación dio el puntillazo final en ese estado de cosas. En los primeros días de julio del año pasado se encontraron los cadáveres de 14 personas, entre ellas sus mejores amigos, los hermanos Moncada y Galeano, quienes habían sido ejecutados en medio de una purga interna del cartel. Ante la orden de trasladarlo, Escobar se escapa y el gobierno incrementa la recompensa por la cabeza de Pablo Escobar a mil millones de pesos. Ante la presión de las autoridades y los cazarrecompensas, se entregaron varios de sus lugartenientes, quienes ahora permanecen detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y la Modelo en Bogotá. Posteriormente se especuló en varias oportunidades sobre su futura entrega y los intentos fallidos por capturarlo. Su familia se convirtió en un caballo de batalla como condición para entregarse. Los 8.000 operativos del bloque de búsqueda diezmaron considerablemente su estructura militar, hasta hoy que fue abatido en Medellín. Los 8.000 operativos del bloque de búsqueda de Ciencias.